El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el Gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, firmaron las bases para la licitación de la primera etapa del Tren Suburbano México-Toluca, obra con la que inicia una nueva era a la historia de los ferrocarriles en México. El Tren Suburbano se pretende concluir a finales del 2017. Estamos amigas y amigos ante el comienzo de una nueva era en la historia de los ferrocarriles de México. Estamos en un momento de oportunidades para inversionistas, para constructores, para todos los interesados en estos procedimientos nacionales, y desde luego que tendremos que acudir, o no tenemos otra alternativa también, a la industria extranjera, que ya desde ahorita nos presta un servicio de asesoría muy importante. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.